Señoras y señores, probablemente sepan ya que el jueves pasado las acciones de Tesla se pegaban un coscorrón del más del 8,44%, acababan cayendo sus acciones y ahora mismo en este premercado del viernes estamos viendo que las acciones están cayendo un extra 1,73%. La caída del jueves se debía a que Tesla está aplazando su evento del Robotaxi del 8 de agosto a octubre, todavía sin una fecha por poner, ya que está mirando para poner más prototipos. Recordad también que Elon Musk siempre decía que los prototipos son fáciles, la producción es el infierno, pero bueno, Elon Musk aquí quiere poner más prototipos, no solo un Robotaxi, que es lo que me esperaba. Veremos lo que acaba sucediendo, yo creo que obviamente nos van a sorprender, pero ahora mismo tenemos una nueva caída de este casi 2% porque UBS le está recortando su precio objetivo por problemas de evaluaciones. En este vídeo le vamos a echar un vistazo a toda la nota de UBS, son 13 páginas, no nos vamos a parar en todas, en unas nos vamos a parar bastante, en otras simplemente las vamos a saltar. Y hay cosas súper interesantes como UBS hizo un estudio de campo donde le preguntaba directamente a los consumidores de Tesla, hey, tenéis FSD, lo habéis pagado, pagáis mensualmente, los que no y estáis en un free trial, qué tanto por ciento de posibilidades tendréis de acabar pagándolo, cuánto estaría dispuesto a pagar, me ha parecido bastante interesante, tiene cosas muy, muy, muy interesantes que quizás desconocíamos, pero tiene otras cosas que, bueno, obviamente pues no estoy del todo de acuerdo y eso es lo bonito del mercado, eso es lo que efectivamente hace que el mercado sea así. Así que bueno, espero que os guste este tipo de vídeos, espero que os guste este vídeo, dejármelo saber en los comentarios, dejármelo saber también cuál es vuestra opinión sobre los puntos que hace UBS, yo creo que tiene algunos puntos que son bastante sensatos, pero luego tiene otros puntos que no me acaba de cuadrar ni tan siquiera lo que dices, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que estéis listos ese botonazo de me gusta azul porque vamos allá. Lo primero es gracias a Brand Munchen en Twitter o en X por postear todo este informe, de otra manera pues no creo que hubiésemos tenido acceso a todo el informe, sí que había informes por ahí sueltos, una página suelta, pero los 13 obviamente pues no estaba. Bueno, entonces, lo primero que me llama la atención, ahora lo ponen a hay que vender acciones de Tesla, antes estaba en neutral, ok, entiendo que antes estaba por ejemplo a un precio de 200 dólares, pero ahora como tú se ha revalorizado demasiado, pues a lo mejor pues crees que las valuaciones se han sobredisparado y pues lo pones a 190, anteriormente estaba a 147 dólares y era un neutral, ahora lo pones a un sell y lo pones a 197. A mí estas cosas siempre me sacan un poco en plan, daros cuenta que UBS hace dinero si la gente compra y vendrá acciones, así que bueno, estos son sell side analyst, simplemente para lo que sea, ¿de acuerdo? Le llaman directamente, demasiado, demasiado pronto cambio a vender 197 dólares por acción de precio objetivo. No sé qué ha cambiado para ellos, para que de 147 pasen a 157. Hablamos de 50 dólares por acción y luego vamos a explicar por qué estamos dividiendo esto en 50 dólares por acción, pero qué ha mejorado para que pongamos 50 dólares por acción extra encima de la mesa, UBS. Bueno, estamos realizando un downgrade de Tesla, de neutral a vender, porque entendemos que es más que una compañía de vehículos y hay algunos desarrollos positivos, pero es muy importante que entendemos que más allá del autocall business que se está deteriorando, Tesla o las acciones de Tesla siempre han tenido un premium en sus acciones, quiere decir que las acciones de Tesla o el negocio de vender vehículos de Tesla podría estar, como decía UBS, como veremos adelante, valorado entre 90 y 60 dólares y el resto es ese premium, es ese resto de negocios que algunos serán y algunos no serán. Este premium se ha incrementado, creemos, por la inteligencia artificial, dada la falta de visibilidad y el riesgo de las oportunidades de crecimiento que se materialicen en un horizonte a largo plazo o para nada, con las acciones valoradas en 86 veces beneficios bajamos nuestro guidance a vender. Otra cosa que me llamó la atención, o sea, fijaros en esto que decíamos de 147 a 197 y ellos resulta que ahora mismo cambian, para el primer trimestre obviamente no cambian nada, para el segundo trimestre están incrementando un 5% sus estimaciones, pero luego para el tercer trimestre menos 11%, menos 12%, menos 5%, 1% para el 2025 y no han cambiado nada. O sea, en general están bajando sus estimaciones, pero están subiendo su precio objetivo. Ok, esto se debe principalmente a que están subiendo su PER de 45 a 55 y quedarás con esto porque más adelante vamos a ver como aquí no tiene mucho sentido lo que me está diciendo con respecto a energía, que ha sido una de las cosas que más nos ha sorprendido durante estas últimas semanas. Bueno, rápidamente, nuestros evaluaciones o nuestro análisis de evaluaciones enseña que el market ha prácticamente valorado de manera constante y justa el negocio de 20 vehículos de Tesla entre 60 y 90 dólares por acción. Ok, claro, a la hora de vender vehículos, supongo que aquí no me está metiendo ni FSD, ni me está metiendo Robotaxi, ni me está metiendo diferentes upgrades que puedan realizar, ni me está metiendo diferentes oportunidades, ni me está metiendo insurance que va dentro de vehículos, ni me está metiendo nada de esto, simplemente la pura venta de vehículos. El resto ha sido algo bastante volátil durante los dos años y de media ha estado en 140 dólares. O sea que aquí te está diciendo que las acciones de Tesla están justamente valoradas entre 60 más 140, 200 dólares y 90 más 140, 230 dólares de media durante los dos últimos años. Vale, sabemos que ahora mismo las acciones de Tesla están un poco por encima de los 230 dólares, pero bueno, quizás eso ya nos permite ver dónde podría estar un buen suelo o dónde podría estar una buena oportunidad para acabar incrementando en las otras acciones de Tesla, si por si fuera nos interesara. Vale, con el rally de reciente ahora mismo está aproximadamente en 175. Si suponemos que se refiere a cuando llegaba a los 271, si ponemos unos 90 dólares más 175, pues podríamos estar en estos 270 dólares. Vale, la figura 3 ya la veremos ahora tal. Nuestro análisis de Some of the Parts, aquí vamos a ver cómo está rompiendo el análisis de vehículos, el de Robotaxi, el de energía, etcétera, etcétera. ¿Qué valuaciones le están dando? Esto sí que me ha parecido extraordinariamente interesante y nos vamos a parar porque supongo que a vosotros también os va a interesar. Pero bueno, como resumen, y aquí te lo resumen, nuestro Some of the Parts view valora a 57 dólares por acción auto. Pero vamos a ver, me estás diciendo que si el mercado valora entre 60 y 90, tú lo valoras ahora mismo a 57. ¿Crees que el mercado está sobrevalorando el mercado de vehículos de Tesla? Puede ser, esto es lo que me estás diciendo. Energía lo valora 18. Quedaros con esto porque vamos a volver. La sorpresa que nos traía Tesla ahí atrás, ¿de acuerdo? Donde prácticamente calculábamos en el vídeo de la semana pasada que Tesla estaba trayendo aproximadamente en energía, si se mantiene plana, si no hay crecimiento, ¿vale? Que obviamente lo habrá, pero si se mantiene plana, nos está trayendo 10 céntimos de beneficios por acción por trimestre y me dice que estás valorando 48. Si yo ahora anualizo esto, son 40 céntimos de beneficio por acción por trimestre. Si ahora mismo lo multiplico por 55 y lo multiplico, como vamos a ver cuáles son las estimaciones de crecimiento, que serían aproximadamente 3,5 veces más para el 2025. Y ellos mismos lo dicen, ¿de acuerdo? Quizás me estoy adelantando, pero lo entenderéis. Me sale cerca de 70, si no me sale 75. Ya he hecho los cálculos ahí, ahora mismo no me acuerdo de mi madre. Pero bueno, ellos lo ponen a 18, ¿ok? FSD y Robotaxi podría ser 18. Podría ser 18. Estás valorando el FSD y Robotaxi a 18. A lo mismo que energía. No lo veo, Jack. Pero eso solo son 93 dólares del valor que se puede identificar de manera más fácil. Esto quiere decir que ahora mismo hay un premium o una opción y el valor de la opción tiene el 61% del precio de la acción. Y esto es bastante correcto porque si inviertes en Tesla ahora mismo, vamos a ver que tienes cierto valor en lo que son las acciones, pero luego digamos que el resto de valores lo que estás comprando es una opción de, vale, estoy comprando, imagínate, 120 dólares de valor que vale ahora las acciones de Tesla y el resto de valoración, imagínate, pues 100 dólares es lo que estoy poniendo encima de la mesa porque creo que Tesla va a poder crecer y poner servicios y poner productos, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, mi opinión es que lo mejor de Tesla todavía no ha llegado y estará a dos años, tres años vista de llegar. Y seguramente a partir de ahí tengamos nuevos paradigmas, tendremos, digamos, nuevas oportunidades, mercados. A loco de los cohetes seguro que se le va a ocurrir alguna otra locura. Estoy casi seguro. ¿Lo implementará con Tesla o no? No lo sabemos, pero estoy casi seguro que, en mi opinión, imaginaros que las acciones de Tesla ahora mismo podrían estar valoradas en 120 dólares, ¿de acuerdo? Es el fair value, pero el mercado está pagando o estamos pagando ahora mismo 100 dólares simplemente por invertir en Elon Musk. Ahora mismo es un poco lo que está sucediendo. Tesla no es una acción para todo el mundo. Yo a mis padres no le recomendaría Tesla. Yo a gente que no sigue Tesla no le recomendaría Tesla. Yo a gente que no sigue Elon Musk no le recomendaría Tesla. Si realmente creemos que el loco de los cohetes es capaz de hacer más locuras, efectivamente, aquí hay una oportunidad. Hay mucha incertidumbre y no es por poner el 100% de nuestro portfolio en acciones de Tesla porque podría ser muy volátil, pero siempre está bien tener esta acción que o puede caer un 50% o se puede multiplicar por 8, tranquilamente. Es un poco parecido a Bitcoin y este tipo de estrategia, pero recordad, es bastante arriesgada. El caso. En mi opinión, energía a día de hoy está más cerca de los 30 dólares por acción que de los 18. Lo veremos a continuación. Y para el año debe de estar más cerca del 60. ¿Se va a doblar? Sí. Y Elon Musk decía que ellos están buscando en tercero entre más 100% y más 200% año tras año en energía durante los próximos trimestres. Así que no me extrañaría nada, pero lo veremos con más detalle. Robotaxi, para mí, este call, porque, daros cuenta, estamos comprando algo incierto, algo que no sabemos cuándo se va a materializar. Yo creo que se va a materializar. Estoy muy seguro que el loco de los cohetes no va a parar hasta que se materialice. De la misma manera que no se detuvo hasta que fue capaz de mandar cohetes al espacio y traerlos de vuelta y que aterrizasen. No va a parar. No conoce la palabra derrota. La derrota es cuando te mueres. Si no estás muerto, todavía puedes seguir luchando por ello. Y si leéis la biografía, totalmente recomendada. Luego tenemos Optimus. Yo aquí le pongo 15, porque sí, estamos bastante cerca, según Elon Musk, porque para el 2025 ya vamos a tener Optimus. Pero no lo sé. Todavía no sé ni cuál es el rango de producción, etcétera, etcétera. A día de hoy le pongo 15. A medida que vayamos viendo más avances, a medida que vayamos teniendo más confirmación, números de producción, etcétera, etcétera, vamos a poder desbloquear más certidumbre y vamos a poder poner más valoración en esto. Y, bueno, obviamente todos estos son, digamos, free calls, ¿de acuerdo? Es decir, este es el potencial que le pongo a día de hoy, pero, como decíamos, a medida que se desbloqueen más noticias de Optimus, a medida que se desbloqueen más noticias de Robotaxi y de energía, digamos que la certidumbre de que esto va a seguir subiendo, la certeza, mejor dicho, de que esto va a seguir subiendo, va a ser como estás comprando un contrato, estás comprando una opción, estás comprando un call. Para todos aquellos que no estéis comprando calls, simplemente a día de hoy las acciones de Tesla valen 100, imagínate, y tú dices, dentro de un año las acciones de Tesla van a valer 200, y tú estás pagando por esto, pues imagínate, 20 dólares. Pues es esto, ¿de acuerdo? Y si llegan a valer 200 dólares, enhorabuena porque hacen mucho dinero, y si no valen 200 dólares, pues lo has perdido. Pero, bueno, el risk reward, como estamos diciendo, es extraordinariamente agradable, por así decirlo. Bueno, el caso de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Bueno, ellos le ponen un múltiplo de 55, ¿de acuerdo? Le están poniendo ahora mismo un múltiplo de 55, que de hecho no sé si nos lo ponen por aquí. No, nos lo ponen por aquí, ¿vale? Y están valorando energía en 18, están valorando autos en 57, están valorando FSD Robotaxi en 18. Me ha sorprendido, y ahora veremos por qué, porque la verdad es que no tenía FSD en muy buena consideración hasta hoy mismo, hasta ahora. Y finalmente están diciendo, bueno, el resto del 93 es, ¿será o no será? Ok, vamos a continuar. Primera pregunta, ahora empezamos a romper todo lo que USB estaba diciendo. ¿Puede Tesla llegar a producir más de 5 millones de vehículos en el 2023? No, ellos no creen que no. Creen que se van a quedar por debajo de los 4 millones de vehículos. Bueno, ok, la verdad, yo sí que creo que Tesla puede llegar a producir 5 mil millones de vehículos. El problema es que vamos a necesitar un modelo 2, vamos a necesitar un modelo de aproximadamente entre 10 y 20 mil dólares, ¿de acuerdo? Y vamos a necesitar que este modelo sea lo suficientemente bueno como para poder penetrar en un mercado donde va a estar probablemente gobernado por varios chinos, a pesar de que tanto Estados Unidos como Europa le ponen aranceles a los vehículos chinos, ¿de acuerdo? Tenemos ya Build Your Dreams, tiene el modelo Gaviota, el modelo Seagull, que aproximadamente cuesta unos 10 mil dólares. No le conozco los specs y sin duda sí, puede ser un vehículo eléctrico fantástico. Y como veremos a continuación, donde Build Your Dreams está valorado en affordability, Tesla está valorado en calidad, innovación, etcétera, etcétera. ¿Más de eso ahora mismo? Yo creo que sí, pero necesitamos desbloquear, por eso os digo. Para el 2030, ¿cuánto le podemos poner a los vehículos? No lo sé, todavía tenemos bastante incertidumbre, ¿podemos llegar a los 5 millones de vehículos? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Por encima de 4 estoy casi seguro, pero eso hay que verlo, todavía hay mucha incertidumbre. Para el 2030 faltan 5 años y medio, 5 años y medio. ¿Dónde estabais vosotros hace 5 años y medio? ¿Dónde estaba el analista de UBS hace 5 años y medio? ¿Dónde estaban sus hijos? 5 años y medio es mucho tiempo. Vale, el caso. Ellos están por debajo incluso para los delibres entre el 2025 y el 2027. Veremos. ¿Puede energía crecer a un 30% CAR a través del 2030? Entreté, ¿cómo decirte tu CAR? Es un crecimiento loquísimo. Y dice, potencialmente, o sea, aquí empecé a perder a UBS. O sea, no te estoy entendiendo. ¿Cómo me estás valorando energía a 18 dólares por acción? Cuando me dices que puedo crecer a un CAR del 30% desde ahora al 2030 y tiene unos márgenes aproximadamente del 25%. ¡Puf! Me saltaron la cabeza como los chocapics. Bueno, el caso. Rated sell Tesla para que pudiese alcanzar estos precios Tesla debería de vender casi 7 millones de vehículos para el 2030. Yo no sé para qué te vas al 2030, pero bueno, ¿dónde va a estar Óptimo Robotaxi y todo esto? Bueno, mucho más que una compañía de vehículos. Vamos a ir un poco rápido porque ya llevamos 15 minutos y todavía nos queda bastante chicha. Tesla normalmente se dice que no es una compañía de autos. Es más que una compañía de autos. Estamos inclinados a estar de acuerdo con esto, pero también dándonos cuenta de que la mayor parte de los ingresos a día de hoy vienen por la parte de vender vehículos. Eso es totalmente correcto. Dice, eso es lo que hace valorar las acciones de Tesla muy complicado. Porque no estás valorando una compañía a precio de hoy o a precio de quizás los 12 próximos meses. Estás valorando una compañía que tiene muchísimo potencial y que el CEO es una persona muy capaz que ya tiene otras compañías de cohetes y la madre que lo hizo. Y estás valorando, bueno, yo si me viene alguien en la calle y dice, oye, yo voy a hacer esto, 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 esto. Yo no te conozco de nada, yo lo valoro a cero. Pero si alguien que me dice, oye, yo he creado la compañía de lanzacohetes al espacio, pone satélites, pone chips en la cabeza. Esto hace 10 años era ciencia ficción. Es decir, yo no sé si os dais cuenta, ver un maldito vídeo de SpaceX, como vuelan y aterrizan, se me ponen los pelos de punta por mucho que vea. Porque es maldita ciencia ficción y es real. Yo le doy mucho valor a lo que dice Elon Musk. Es cierto que el tema del timing lo tiene muy descompasado, pero no se rinde. La única, lo dice, la única manera que tengo de rendirme es cuando me muera. Ahí no te rendiste tampoco, pero bueno. No vamos a decir aquí que Tesla debería ser valorada como una compañía de auto, porque hay otras iniciativas. Pero bueno, aquí lo que le preocupa a UBS es que quizás las otras alternativas de repente acaban de ser valoradas de manera muy alta. Para mí lo que acaba de suceder, el rally de Tesla del 50% de las últimas semanas, ha sido un cambio de sentimiento brutal. Donde no solo Tesla sorprende a la hora de vender vehículos, porque todo el mundo estaba negativo a la hora de cuántos vehículos va a vender Tesla. Sino que el tema de la energía, wow, o sea, wow. UBS significa que va a crecer de aquí al 2030 un 30% año tras año. Si dices los números, es una maldita locura lo que va a valer la energía tan solo para el 2030. Otra cosa que tenemos que tener claro también es que aunque la FED empiece a bajar los tipos de interés durante el mes de septiembre, todavía vamos a tener los tipos de interés demasiado elevados. Los consumidores se están dejando de gastar y esto podría empezar a acumularse, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. No tanto en China, que es donde Tesla también vende la mayor parte de sus vehículos, aunque tendremos que ver los márgenes. Continuamos para bingo. Vale, aquí tenemos entonces. De todo el market cap de Tesla, solo el 28% se le atribuye a auto. Y yo creo que ya es bastante. Pero repito, es que es quizás mi visión de inversión de Tesla. Si estamos buscando una compañía con mayor visibilidad de ingresos y beneficios y demás, no es Tesla. Es que no es Tesla, pero para nada. Ford, Stellanis, o incluso Volkswagen, me parecen tremendísimas oportunidades si queremos mirar en autos, aunque como son también sector discrecionario, mucho me preocupa de que, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que es donde realizan la mayor parte de las ventas, no sea una imagen tan rosita o una imagen tan positiva para los próximos 6 o 12 meses. Pero veremos. Bueno, el caso es que aquí está, ¿no? Es decir, bueno, solo el 28% del market cap puede ser atribuido a los beneficios o al auto, a su segmento auto. Claro, y yo aquí marco, claro, es que lo primero es el sentimiento del mercado. Luego también date cuenta que las acciones de Tesla se mueven si hay noticias sobre la tecnología de Tesla. Si tenemos FSD, si no tenemos FSD, si tenemos el óptimo, si no tenemos óptimo, si tenemos... Luego también se mueve por las noticias de denuncias de Musk. Este punto fue cuando compró Twitter, por ejemplo. Entonces, claro, aquí no es que el mercado esté valorando auto. Aquí es que el mercado está valorando que Elon Musk puede acabar vendiendo más acciones, entonces hay riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, pues más noticias de Europa denuncia a Twitter o a X o Neuralink tiene éxito o SpaceX es coña o SpaceX triunfa. Luego China, India, México, bla, 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 bla. Ahora, obviamente, el mercado no solo... el mercado es flow, ¿vale? El mercado se mueve, el mercado hoy está contento, mañana está triste. Mr. Market es así de loco. Ahora, repito, no es una compañía para todos los públicos. Esto me llama mucho la atención. Mientras hay, digamos, desconexiones de evaluaciones fundamentales, tangibles, y esto ya ha ocurrido en la historia de Tesla y puede persistir por mucho tiempo, creemos que estos hopes, estas esperanzas, se han elevado demasiado. Quiere decir que lo que vale realmente Tesla y lo que ahora mismo el mercado está diciendo que vale Tesla, dicen que se ha expandido demasiado y aquí te dicen, ojo, peligro, ¿vale? Entonces, no es un buen tiempo para iniciar o añadir posiciones. En vez de eso, es una buena oportunidad para vender. Lo que te dice UBS es que está intentando timing the market, ¿de acuerdo? Tremendísimo reloj, como acabamos de marcar ahí. Durante los últimos dos años, cuando el 30% de las acciones o el precio de las acciones han señalado que auto ha caído por debajo del 30%, como te estamos señalando aquí, que ahora mismo tan solo el 28% del market cap de Tesla es por auto, las acciones han entrado en un canal de tendencia bajista. Y yo pongo, claro, esto es muy interesante. Esto realmente, pues, es muy interesante verlo así. Lo he desconocido totalmente y es muy interesante. Pero esto es hasta que deja de pasar. Esto es hasta que el mercado de repente dice, ah, no, pues todo este crecimiento futuro que teníamos ahí como quizás sí, quizás no, tal vez, quien sabe, de repente se acaba de materializar de una manera más importante. Entonces, ahora mismo le estoy dando unos múltiplos más elevados. Entonces, ya sí tengo auto aquí, pero resulta que Optimus, pues, me va a hacer más dinero, quizás. Y tengo más claro que Optimus va a ser una realidad. O el FSD, o Robotaxi, o etcétera, etcétera, etcétera. Esto está muy interesante. Es una manera de hacer timing para las acciones de Tesla. Puede funcionar. Hacerlo, si queréis, con un tanto por ciento de vuestras acciones. O con todos, me da igual. Pero, como decía, esto es interesante hasta que deja de pasar. Y de repente las acciones de Tesla se disparan y tú te quedas esperando a comprarlas de nuevo por debajo del precio que vendiste. Porque, no sé vosotros, a mí me resulta muy difícil, si no imposible, comprar acciones por... Si vendo acciones, me resulta muy complicado volverlas a comprar por encima del precio a la que las he vendido. Menuda tontería, ¿verdad? Bueno, pues, ahí tenemos sesgos cognitivos. Aquí mi gran... la gran concurrencia. Ahora valoramos a Tesla, que va a entregar 27, no 2,7. O sea, porque ya entregó como casi 10 gigavatios hora. Ahora, creemos que Tesla va a entregar 27 gigavatios hora este año y va a incrementar a 37 para el año que viene. Y yo aquí, o sea, me hizo click la cabeza. Esto no tiene sentido, este forecast. Con el particular tributo a Tesla Energy a 18 dólares por acción. Si el forward pair de 55, ¿os acordáis? Hablamos de él. Forward pair de 55. Forward pair de... Si el forward pair es de 55, que le estás poniendo a Tesla, ¿vale? Y aproximadamente 10 gigavatios hora acaban de ser deployed este trimestre, que fueron 9,4, 9,7, va a pon 10. Y sabemos que estos 10 gigavatios van a suponer 40 céntimos por acción para el año. O sea, 10 gigavatios en un trimestre multiplicado por 4 son 10 para el año. Entonces, tenemos que 35 es igual a 3,5 más... Disculpadme, 3,5 que es, obviamente, pues, si están diciendo 37, pues yo aquí pongo 3,5, ¿vale? No pongo, como veis, no pongo 37, pongo ahí 3,5. Entonces, pongo 3,5 por 55, que es el múltiplo, por 0,40. Esto me da unos 7,7... Disculpadme, 77 dólares por acción para el 2025. Lo cual también me parece un poco locura, pero la situación es esa. La situación es esa. Si con 10 gigavatios hora Tesla entrega 0,40, con 35, pues, obviamente, esto hay que multiplicarlo por 3,5, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener es 0,4 por 3,5, ¿de acuerdo? 0,4 por 3,5, perfecto. ¿Y qué múltiplo le damos a esto? Bueno, pues le estaban dando, efectivamente, un múltiplo de 55. Todo esto lo multiplicamos por 55 y te dan 77 dólares por acción. Ahora, claro, me dices, no, Bernardo, no le des un múltiplo de 55, dale un múltiplo de la mitad. Perfectamente, dale un múltiplo de la mitad. Estaríamos hablando de aproximadamente 36 dólares por acción con un múltiplo más aproximado de los 26 para un negocio que está creciendo y que se tiene previsto que crezca durante los próximos 5 años al más del 30% anual con más del 25% de márgenes. Entonces, no lo sé, me parece un poco ajustado ponerle un múltiplo de 25, pero adelante pongámosle un múltiplo de 25. ¿Por qué no? Ponle un múltiplo de 25, ponle un múltiplo de 26, ponle la mitad de esto y aún te quedas con 36. Te quedas el doble, te quedas con el doble de lo que UBS te estaba diciendo. Esto no lo he entendido. Sí, quizás me esté saltando algo, dejádmelo saber, pero yo aquí esto os juro que no lo he entendido. Esto no lo saltamos, aquí nos dice AI, es que dojo tal, esto muy complicado. Vale, perfecto. Esto es interesante, esto es muy interesante y vamos rápido porque gráficos con tantos por ciento de respuesta a consumidores de Tesla. 48% de los consumidores de Tesla que han respondido han comprado el FSD, 48% de penetración, wow, lo han comprado, o sea, no es recurrent revenue, lo han comprado, está bien. Mientras el 30% dijeron que lo pagan de manera mensual, fuu, o sea, tenemos el 78% de penetración, así de entrada, tasca, esto es muchísimo mejor de lo que me pensaba. Tesla no publica estos números, pero un 78% de penetración para el FSD, wow, pero también me pregunto, concho, si te compras un Tesla, ¿cómo no vas a comprar el FSD? ¿Qué sentido tiene comprar un Tesla si no compras un FSD? Mirando solo a los modelos 3 e Y, el grosso tal, vale, 38% de los que respondieron compraron FSD, mientras que el 30% paga mensualmente, vale. Pasamos de 78 a 68, vale, también nos damos cuenta entonces que los modelos S y los modelos X tienen una mayor penetración en lo que es el FSD que los modelos 3 y los modelos Y. Supongo que esto tiene sentido porque te llegan a costar aproximadamente dos veces más, vale, dos o tres veces más, el caso, bueno, da igual. De los consumidores que tienen acceso al FSD, el 56% lo usan muy a menudo, ¿ok? Siempre lo uso o lo uso de manera habitual, esto es este tanto por ciento, o sea, estás hablando del 56%, efectivamente lo dicen. Y parece que están muy satisfechos, ostras, UBS, yo no sé si, este es un, este es un aquel para vender acciones de Tesla, me estás poniendo muy bullish con Tesla, sobre todo con el FSD, yo me lo esperaba que todavía era muy bueno, pero todavía estábamos muy por detrás de todo el potencial que tiene por delante. Parece que, parece que el consumidor de Tesla está extraordinariamente contento, 94% de satisfacción, muy satisfecho o realmente satisfecho. Luego el resto, ni satisfecho, ni disatisfecho, algo de satisfecho, muy disatisfecho. Estos tres últimos aproximadamente son el 6% y se sienten seguros usando, el 97% se sienten seguros usando. De ellos, de aquellos que pagan el FSD, que están pagando mensualmente, muy probablemente vayan a continuar pagando 97%, muy likely y somewhat likely, o sea, 97%. Me parece una burrada. Mirando a aquellos que no están pagando por el FSD y que están en un free trial, 17% dicen que muy probablemente acaben pagando. El 17% muy probablemente y el 33% somewhat likely, es decir, es probable. O sea, recordad que en el primer gráfico tenemos, compré el FSD, pago FSD mensual, estoy en mi free trial, lo estoy probando de manera gratuita, no tengo el FSD. Solo el 11% no tiene FSD y el 11% está en el free trial. De este 11%, prácticamente el 50% dice que se va a dar de alta. O sea, que estaríamos hablando de, en vez del 78, pues podríamos decir que aproximadamente el 83% de penetración total, porque estos que están en el free trial, si aproximadamente 11 lo vamos a poner a 10, lo dividimos entre 2 porque decimos que es el 50%, pues ahí tenemos al final el tanto por ciento de penetración. Bueno, me parece altísimo. Pero para los que están constituyendo modelos 3 y Y, que es obviamente la chicha, solo el 9% muy likely versus unlikely solo 3%. O sea, bueno, como estáis viendo, pasa de 17 a 9 y pasa de somewhat likely de 33 a 37. El tanto por ciento de, bueno, es probable, se queda en un 46%. Mientras que los, no sé, no contesta, probablemente no y muy improbable, se quedan ahí. Vale, esto es de los que están pagando ya, bueno, ¿qué estaríais dispuesto a pagar? Y de los que solo tienen los modelos 3 y Y, si todavía no estáis pagando, ¿qué estaríais dispuesto a pagar? Bueno, como veis, de 76 a 100 dólares, solo el 35. Estaremos hablando de 51, 75. Vale, o sea, no tarde. Vale, vamos rápido. Robotaxi. Creemos que los Robotaxis son un camino bastante complicado y que van a tener problemas regulatorios. Creemos que una operación de Robotaxis en Estados Unidos está bastante lejos, no en esta década. ¿What? Y aquí para un segundo en plan. O sea, es cierto que no solo está el problema tecnológico, sino el regulatorio. La cuestión es, una vez que tengamos solucionado el problema tecnológico, ¿qué va a pasar con las acciones de Tesla? ¿Qué va a pasar con el market cap de Tesla? Creemos que una vez que tenemos el problema tecnológico resuelto y que sabemos que los Robotaxis son más seguros que las personas, que conducían las personas, ¿creemos que vamos a tener muchos problemas regulatorios? Quizás en Europa, sí, no me cabe duda, pero acabará cayendo. Pero vamos a tener problemas en Estados Unidos, en China, que ya tienen licencia casi. ¿Qué va a pasar entonces cuando, con las acciones de Tesla, una vez que confirme que se dirige a regular y que su tecnología, porque, bueno, que va a regular, que va a pasar por burocracia y va a decir, mira, yo ya tengo mi Robotaxis, dejarme poner mi Robotaxis en todos los Estados Unidos porque ya es más segura que un humano. ¿Qué va a pasar con las acciones de Tesla? Entiendo que hay tanto el problema tecnológico como el regulatorio, pero para mí el problema regulatorio es muchísimo más pequeño. Para mí es cero. Para mí el problema es el tecnológico, porque una vez que seas capaz de demostrar que tu vehículo es capaz de conducir de manera más segura que un humano, se acabó. Es que la regulación cae. La regulación cae sola. No hay que empujar ahí a lo mejor me dejan o a lo mejor no me dejan. La regulación cae sola, sobre todo en países como China y demás, que China quiere poner los Robotaxis para luego, con sus vehículos eléctricos, mandarlos a Europa, mandarlos a Estados Unidos. Y como están Robotaxis y llevan cámaras, espiar y tienen una red de espías. Esto, pero bueno, muy de China. Bueno, total, este párrafo, demasiado largo no lo he leído. No creen que Tesla sea capaz de generar Robotaxis porque los avances cada vez van a ir más despacio. Cuanto más avanzamos, es como una curva. Es como este gráfico. Cuanto más avanzamos, más pequeños avances acabamos realizando. ¿De acuerdo? Bueno, debería ser una movida así. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Me ha explicado un poco como el carallo ahí. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a Optimus. Creemos que hay mucho... Que el mundo está contento por el humanoide de Tesla. Y que queremos que está todavía demasiado lejos. Pues creemos que hay una oportunidad de 10.000 billones de humanoides. Y Tesla tiene el 10%. Un trillón de papapapapa. Sin embargo, tenemos dificultad escribiendo algún valor a esta oportunidad. Porque hay demasiadas variables. Y la probabilidad de éxito y el tiempo es todavía incierto. Bueno, y lo más, ya nos confirmaba que para el fin del año que viene podemos tener Optimus. Disculpadme, Optimus en las calles. Bueno, Optimus en las casas. Sabemos que ahí lo más, bueno, el tema de los tiempos lo llevo un poco exagerado. Pero si no es el 2025, para mí es el 2026. Ya están trabajando en las factorías de Tesla. Es decir, yo no sé qué mejor ejemplo. Y luego tenemos venta de servicios adicionales. Habilidades que puede realizar, Jesús. Habilidades que puede acabar realizando Optimus. Esto no lo está poniendo. Como venta de mejoras para su Tesla. Venta de software, upgrades, updates. El mismo modelo que Microsoft y demás software as a service. ¿Qué quiero decir? Optimus ahora mismo está en casa. Y imagínate, te barre y te friega el suelo. Pero si quieres que te planche la ropa, pues vas a tener que pagar un upgrade. Imagínate. O si quieres, porque tiene que manejar cualquier historia. O si Optimus lo tienes ahí, pero de repente hay un upgrade. Y ahora Optimus es o más rápido, o obedece, o no se bloquea con tal, o no tiene glitches. Si quieres tener estos upgrades, si quieres, tienes Windows 95. Windows 95 iba por pagos anuales. Pero bueno, tienes el Windows actual. Si quieres que tu Windows o que tu Microsoft Office se vaya actualizando a medida que vaya saliendo con las nuevas mejoras y demás, tienes que pagar mensualidades. Lo mismo exactamente con Optimus. Yo aquí no veo Optimus que sea una manera fácil de sacar los robots y no generar unos tremendísimos ingresos y imágenes. Pero simplemente creo que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Una de las cosas más interesantes, y lo vamos a dejar, echar un vistazo, sacarlo en la foto si os interesa y mirarlo luego. Si queréis, otro día en un directo lo acabamos rompiendo. Me ha parecido bastante interesante. Yo creo que el downside es exagerado. El base también es bastante negativo. El upside para mí sería quizás mi base. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿De acuerdo? Y como pongo aquí, falta Optimus. Yo entiendo que UBS no le cabe en la cabeza el tema de Optimus, pero el mercado, cuanto más Optimus vea, trabajando en las factorías de Tesla, cuantos más vídeos Tesla cuelgue de Optimus, cuando Tesla empiece a poner versión beta Optimus en las casas, eso va a tener mucho valor. Ya lo digo. Bueno, en mi opinión va a tener bastante valor. Y ya está. Lo vamos a dejar. Bueno, último comentario. La verdad que os quiero mencionar aquí. Y como, basado en mi experiencia a la hora de vivir en China, a los chinos le da igual que los italianos tengan un aceite de oliva riquísimo, que, yo qué sé, que Francia tenga una moda buenísima y que Italia tenga unos vinos buenísimos. ¿Vale? Y esto cuadra todo. ¿Vale? Para los chinos es, Jesús, para los chinos el aceite tiene que ser español. Porque es donde se hace el aceite. Y punto. La moda tiene que ser italiana. Porque es donde está la moda. ¿Vale? Y el vino tiene que ser francés. Bueno, igual con estos ejemplos, igual francés se podría llamar la moda y por el tema de Louis Vuitton y demás. Y el vino. Pero lo que quiero decir es que los vinos, los chinos son súper segmentados. Y todo lo que venga de fuera es de mayor calidad y es simplemente mejor. Y a ellos les encanta enseñar. Y bueno, supongo que igual que a todos. Sesgos cognitivos. Entonces, si ellos tienen la opción de comprar un vehículo chino o comprar un vehículo extranjero, siempre se van a ir por el extranjero. Fijaros si no, y esto me llama mucho la atención. Fijaros en qué rating está Build Your Dreams. BMW, ¿de acuerdo? En calidad. BMW es de la mejor calidad. BMW es el mejor coche. Estos son análisis chinos, ¿de acuerdo? O ha sido Brand Image Matrix of Key Factors, ¿vale? Pon los key factors aquí. Seguro, Trustworthy, High Quality, Value for Money, etcétera, etcétera, etcétera. BMW es la mejor calidad. O sea, fijaros el poder de marca que tiene BMW en este aspecto, ¿vale? Luego le sigue Tesla y bueno, como estáis viendo, tiene GM. A partir de ahí, si no es una marca de blanquitos, disculpadme si son rocista. Es así, es un comentario racista, pero bueno, qué sé. No tiene calidad. Fijaros cómo es. Y a lo mejor te puedes ir con Build Your Dreams, tiene una calidad tremendísima, pero para ellos es la peor calidad que puede existir en el mercado. La peor calidad, ¿vale? Liot, XP, Nioh, la peor calidad. O sea, ni comparación con Build Your Dreams, con BMW. Más de lo mismo, Premium. ¿Qué es Premium? Build Your Dreams no es Premium. Build Your Dreams es el coche de los pobres. Yo no voy a decir que, obviamente, pues aquí hay un mercado para Build Your Dreams. Está clarísimo. BMW. BMW es el Premium. Es el coche más Premium que puedes tener. Yo aquí, no sé si vosotros, pero bueno, me lo cuestiono, ¿vale? Y seguidamente, pues Tesla también. ¿Es GM Premium? No, GM no es una marca Premium. ¿Es Hyundai y todo esto? No, no es Premium. Ahora, ¿qué pasa? Up to date, por ejemplo, X-Pen, Liotto y Nioh y Tesla. Es decir, vehículos puramente eléctricos y Build Your Dreams también. Como estás viendo, Trendy, Tesla está marcando también la que más fuerte marca. Nioh también marca bastante fuerte. Affordability, Tesla no marca nada fuerte, pero bueno, es obviamente lo que hay. No puede ser Premium y marcar bien en Affordability. Son cosas que no se acaban comiendo. Me llama la atención mucho Build Your Dreams, lo bajo que marca en Premium y lo relativamente bajo que marca Affordability comparado con Great Wall Motor que marca en Premium un menos 2,8% pero tiene una Affordability del 15%, ¿vale? Bueno, y lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que el informe de UBS nos acaba de dar bastantes perspectivas y cosas muchísimo más interesantes, pero si cabe, a mí me acaba de dejar más alcista con las acciones de Tesla que más bajista. Sí, es cierto que hay cosas como el Premium que estás pagando por las acciones de Tesla que no tiene que ver con el negocio actual de los vehículos, pero ya os digo, es que Tesla no es una compañía que vayas a comprar por debajo de valor intrínseco. Es que, ¿cuál es el valor intrínseco de Tesla? Es que esto es efectivamente lo arriesgado y lo complicado. Por eso te digo perfectamente, es decir, Tesla no es una acción para todo el mundo. Y entiendo perfectamente que ahora digo, Bernardo, las acciones de Tesla están carísimas. ¿Cómo puedes estar comprando eso? ¿Cómo puedes decir que te gusta eso? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, etcétera. Perfectamente, lo reconozco. Tengo un gran bias hacia Elon Musk. Yo creo que este tío es un genio, pero a muy lejos. Es alguien bastante especialito mentalmente hablando también. Os recomiendo a todos y a todas totalmente la biografía. Y ya está, lo vamos a dejar aquí. Casi 40 minutos de vídeo, como siempre. Señoras y señores, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis de darle al botonazo, suscribirse, campanita, botonazo de me gusta y dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido. Demasiado largo, demasiado corto. ¿Os ha gustado este análisis del análisis de UBS? ¿Os ha gustado este tipo de vídeos? O mejor, vídeos donde tenemos más compañías. O un análisis de una compañía, pero quizás no tan largo. Bernardo, como siempre, todo vuestro feedback es eternamente agradecido. Nosotros, como siempre, nos vamos a despedir, deseándoles lo absolutamente mejor. Hasta el próximo vídeo.